Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Llegamos al segmento de la entrevista, ya le contábamos al inicio, hoy vamos a dar la bienvenida a este espacio a América Romualdo, de la Organización de Mujeres por la Dignidad, las Dignas. Vamos a hablar de la situación de seguridad de las mujeres. ¿Cómo está América? Buenas tardes. Es un gusto estar esta noche aquí con ustedes siempre y digamos para reflexionar sobre algunas cosas que creo que es importante y de esa manera contribuir, ¿verdad? A ver si las cosas van mejorando. América, sin duda un tema que es muy preocupante en general en el país es la situación de seguridad, pero como decíamos vamos a hacer pues un especial énfasis en las condiciones que estamos viviendo las mujeres. Desde su punto de vista y su análisis existen condiciones de seguridad especialmente para este grupo poblacional que es la mayoría en el país y que en las últimas semanas hemos visto han habido hechos que preocupan, por ejemplo, varios feminicidios. Sí, efectivamente, nosotros hemos intentado desde hace algunos años que se retome la seguridad de las mujeres como algo de seguridad, parte de la seguridad ciudadana y pública, pero es difícil porque hay como una visión de que no corresponde, ¿verdad? Y lamentablemente con el proceso que se había iniciado anteriormente del PES, o sea, del Plan El Salvador Seguro, se había logrado como avanzar un poco, intentar incorporar en esta visión que está basada en la seguridad urbana, e intentar como hacer como hacer esa inclusión, digamos, o esta inclusión de la perspectiva de género en este tipo de políticas. Lamentablemente, el cambio de gobierno ha llevado a un retroceso en ese sentido, ¿verdad? Porque primero en este momento no tenemos como un plan que conozcamos por escrito, digamos, en políticas de seguridad. Y por otro lado, también la visión, y eso lo compartía yo en un evento donde estuvieron personas del Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad, de que la visión de control territorial es una visión basada, digamos, en el territorio o en la pertenencia territorial, y no en las personas. Por lo tanto, una política de ese tipo puede ser altamente represiva con las personas, porque no tienen en cuenta a las personas. Y supuestamente íbamos tendiendo a caminar a una visión más de seguridad humana, de que lo que el centro o lo importante sean las personas y no el territorio. Entonces, eso yo se los planteaba que sí que a mí me daba como mucha preocupación, porque quería decir que en esa idea de control territorial, aparentemente las mujeres no tenemos nada que hacer, digamos, ¿verdad? Sino que somos vistas como personas que no van a tener ninguna importancia ni influencia. Entonces, eso creo que es para mí un retroceso. Yo espero que en ese momento las personas del Ministerio decían que iban a abrir una mesa de discusión. Espero que valoren, digamos, el enfoque que están implementando. Yo entiendo que ellos piensan que eso es como más electoral, que a la gente le agrada más, pero no podemos en un país estar como fomentando, digamos, la violencia. Más violencia atacando la violencia, ¿verdad? Sino que creo que nosotros siempre hemos estado más en estas ideas de construcción de paz, en estas ideas de que las personas son importantes en la sociedad. Y cuando vemos a las personas podemos ver, digamos, a las mujeres, porque las mujeres son parte de la sociedad. Porque aparentemente cuando se ve este control territorial parece que solo hubieran hombres en el país y no mujeres. Entonces, eso también creemos que se debe profundizar más porque hay violencia contra las mujeres, pero también hay violencia que está afectando a las mujeres porque las mujeres están cierto parte de, están siendo usadas como botines de guerra. Y es más, también nosotras hemos criticado muchas veces que cuando se hace un despliegue de hombres armados en el territorio, y lo digo así porque lo que despliegan son policías generalmente hombres o militares, hombres armados en el territorio, vemos cómo se incrementa la violencia contra las mujeres, el acoso sexual contra las niñas, contra las jóvenes, contra las mujeres adultas. Y eso es parte de lo que nosotros hacemos un llamado de atención, que ese tipo de políticas ponen mayor riesgo muchas veces a las mujeres en el territorio, en las comunidades. Y justo se lo iba a preguntar, ¿por qué, digamos, el despliegue de estos cuerpos de seguridad, que ya han señalado también las organizaciones de mujeres, no tienen esta formación en género, ponen mayor riesgo? Hablemos sobre qué elementos deberían considerarse entonces en estas políticas, tomando en cuenta el enfoque de género, las condiciones distintas en las que las mujeres también estamos. Sí, y tiene que ver, yo también en este evento que te digo que estaba en los ministerios, les hacía ver que tiene que, que parte es el enfoque, o sea, lo que priorizan como importante. Si tú ves todo el discurso, y es más, el mismo discurso del presidente ha sido, este día no hay homicidio, este día sí hay un hombre a ese, o sea, que lo importante es la muerte de los hombres. Que de hecho, ya en algún momento se refirió a un feminicidio como un feminicidio pasional. Sí, como que no había muerte, solo una mujer había muerto, o sea, o sea que, y por crimen pasional decía, efectivamente. Entonces, claro, el índice, digamos, de, de ver si mejora o empeora la situación de violencia está basado en ese indicador de hombres muertos por día, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que todo lo demás no importa, que lo que esté pasando a las mujeres no importa. Y nosotras ya en algunos momentos hemos hecho análisis, digamos que cuando a veces bajan las muertes de los hombres, suben otro tipo de delitos, especialmente la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual es, es una violencia que afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿verdad? Entonces, o en este caso, que ahora sí se está poniendo un poquito, entiendo yo, más de énfasis en las organizaciones sociales también, de ver qué está pasando con los desaparecimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque efectivamente es algo, el fenómeno de la violencia es más amplio o es más, es más que solo las muertes de los hombres. O sea, efectivamente es preocupante. Y yo siempre digo, es una de las cosas que hay que analizar, ¿por qué los hombres se matan entre ellos? ¿Verdad? Porque mucha gente cuando dice que mueren los hombres, piensa que las mujeres los matan y no, se matan entre ellos. Los hombres se matan entre ellos y se matan por diferentes razones y muchas tienen que ver por esas ideas de la masculinidad, ¿verdad? El medir fuerzas, ¿no? El medir fuerzas, del control del territorio muchas veces y, digamos, muchas veces el Estado también comete esas violaciones de derechos humanos como las ejecuciones sumarias muchas veces. Entonces, todo eso tiene que ver con ese como conflicto que es como una idea bien masculina de control y dominio. Entonces, por eso nosotros decimos, posiblemente cambiando la forma de pensar de los hombres, también hay gente que dice, no, pero bueno, las nuevas masculinidades, las formas de ver, de verse sin necesidad de ejercer ese dominio, ese control a través de la violencia, podría también ser una solución, digamos, de cambio en el país. Porque al final las mujeres nos vemos envueltas en esos conflictos y muchas veces somos usadas como trofeos de guerra o trofeos del conflicto, pero también usadas para la venganza, ¿verdad? Frente a otro. Entonces, también nosotras nos vemos como afectadas, pero afectadas directamente, no como un daño colateral del conflicto, sino que afectadas por el conflicto. Entonces, eso creo que es algo que todavía las autoridades no entienden como fenómeno social, porque apartan a las mujeres como que las mujeres no existieran y por eso no las toman en cuenta al hacer el análisis sociológico e histórico que se tiene que hacer para realmente hacer unas buenas políticas de seguridad. Son las 6 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer un breve corte comercial en la entrevista. Al volver, seguimos conversando con América Romualdo de Las Dignas. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de arpas. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LEIB, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico. Afectando la salud en Metapán, Santa Ana, que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal. Diabetes Y enfermedades respiratorias Especialmente en mujeres rurales No más desastres que dañen el ambiente No más minas Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador El derecho humano al agua debe ser un bien público Demandamos una ley general de aguas Con participación del pueblo Para que nuestros ríos no desaparezcan Y no sean explotados por la empresa privada Por una gestión pública y participativa Bucso con tu agua Alianza Nacional contra la Privatización del Agua La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas Afecta principalmente a mujeres, niños y niñas Esto también es violencia Por una gestión pública y participativa Bucsa con tu agua Alianza Nacional contra la Privatización del Agua Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer Te cambiaste de domicilio Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives Costo por modificación 10 dólares con 31 DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer ¡Ey vos! ¡Organizate! ¡Ey vos! ¡Organizate! ¡Ey vos! ¡Organizate! ¡Despertando, organizando y luchando! ¡Solo así lograremos un cambio! Sintoniza la próxima semana A partir de las 7 y 5 de la mañana La radionovela ¡Ey vos! ¡Organizate! Donde podrás escuchar experiencias de organización comunitaria Y la importancia de este proceso Aquí en esta radio Asociada Arpas ¡Ey vos! ¡Organizate! En Ondas Libres ¡Organizate y lucha! Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto Continuamos con más en la entrevista de Voces en Contacto 6 de la tarde con 33 minutos Hoy estamos conversando con América Romualdo De las dignas respecto a la situación de seguridad de las mujeres Ya en la primera parte América pues nos hacía un principal énfasis En la falta de continuidad de políticas públicas con enfoque de género Y que atiendan, decía, este problema tan estructural que vivimos en El Salvador Hablábamos un poco sobre las actuaciones y el seguimiento débil que ha dado, decía usted, este gobierno a las políticas Pero también me gustaría que habláramos sobre el resto de la institucionalidad del Estado Específicamente en la judicialización de hechos como los feminicidios ¿Qué tanto está funcionando el sistema de justicia América? Sí, efectivamente también hay como todo un aspecto de que muchos de los hechos de violencia cometidos contra las mujeres Pueden estar en el ámbito público y en el ámbito privado Entonces la intervención en los ámbitos privados es bien complicada Y todavía no hay como las suficientes herramientas Y por eso nosotros en la ley poníamos que tiene que construir una política criminal específica Que realmente pueda intervenir en estos casos Porque en muchos de los casos hay como poca valoración de la prueba O sea, no hay, digamos, ponle los feminicidios A pesar de que pueden decir que son menos que los homicidios de los hombres Pero tenemos la tasa más alta de feminicidios en América Latina ¿Verdad? O sea, de que es enorme el dato de muertes violentas de mujeres en El Salvador En comparación de la población Entonces realmente es uno de los fenómenos más graves existentes ¿Pero qué pasa? Hay feminicidios que logran condenas Y tú ves, Ana Logran condenas porque ha resultado fácil individualizar quién cometió el hecho Hay algunos que específicamente por ser casos que se colocan en los medios de comunicación También se abordan así Y también están como en el contexto íntimo de las relaciones de pareja De violencia de pareja Y esos son como más fáciles de resolver Digamos, porque se genera una serie de pruebas Pero muchos de los feminicidios que se dan en otro tipo de contexto Hay poca investigación O sea, no se logra llevar la prueba suficiente a las instancias públicas Porque a los juzgados Porque generalmente nuestro sistema ha estado más de cara a sentenciar o hacer pruebas basadas en los testimonios Y cuando los hechos se dan en ambientes privados El testimonio es casi imposible, ¿verdad? Porque las personas precisamente se guardan de que nadie se dé cuenta Es más, amenazan a las víctimas para que no le digan nada a nadie Y tú ves en muchos hechos la gente dice Yo no sabía qué estaba pasando Ni siquiera la familia, ni siquiera hay veces personas cercanas Porque así es el fenómeno Entonces eso se tiene que tomar en cuenta al momento de establecer una política criminal Porque si no, como pues no hubieron testigos No vamos a resolver nunca ningún problema Que es una de las cosas que pasan en ese tipo de delitos Entonces, si bien es cierto Nuestra sistema judicial tiene muy baja resolución de casos, ¿verdad? En general Tiene mucho más en casos de violencia contra las mujeres Todavía más baja su éxito para resolver o llegar a condenas en los casos Y generalmente tiene que ver con la debilidad en la investigación Y también prejuicios en el análisis de las pruebas también Porque hay mucho prejuicio Y digamos, nosotras hemos por muchos años combatido ese tipo de prejuicios Como el hecho de que, como es un crimen pasional, ¿verdad? Es que ella lo puso tan loco que ella lo terminó matando Se legitima, sí, la acción Sí, porque lo pasional tiene que ver con figuras Que intentan disminuir la responsabilidad penal Entonces todavía estamos que muchas personas piensan de esa manera Pero también muchas personas piensan que las mujeres hicieron algo que motivó el hecho Digamos, y eso nosotras siempre hemos criticado Que se diga que porque andaba sola Que porque andaba con cierta forma de vestir Porque era muy sorriente Entonces todo esto muchas veces llegan a afectar Llegan a afectar la resolución de los casos Por los prejuicios que muchas veces los juzgadores tienen al respecto Y muchas veces los fiscales Y mucha gente que interviene Entonces creemos que se tiene que establecer claramente Que la violencia contra las mujeres es un hecho cultural Que debemos erradicar en El Salvador Y que la violencia no tiene ningún tipo de justificación Que nada justifica la violencia Porque efectivamente muchas mujeres o víctimas Intentan, les da vergüenza denunciar Porque se les va a culpabilizar del hecho de la violencia Por eso me gustaba mucho un mensaje que estaba en el Facebook Que decía que no debes decirle a las mujeres Cuídate, debes decirle a los agresores No lo hagan, va a detener la acción No decir, bueno, como tú no hiciste esto Te pasó esto, ¿verdad? Porque se da como por natural Que la agresión y la violencia para las mujeres Sea como una forma de controlarlas A no hacer determinadas cosas Yo creo que Hablando de institucionalidad Creo que se ha debilitado bastante Creo que mecanismos como el Instituto de Desarrollo de la Mujer Digamos, están débiles en este gobierno Se acaba de remover de su cargo Agilda Parduche Sí, se removió Agilda Parduche del cargo Y se ha puesto en la dirección a una persona que no tiene ningún tipo de experiencia En los derechos de las mujeres Y en violencia contra las mujeres O en igualdad Entonces, eso nos hace pensar Aparte de que se cree Como muchas personas a veces creen Que para defender los derechos de las mujeres No necesita saber técnicamente Y eso es lamentable Porque el ISDEMU es precisamente el ente rector El ente que técnicamente Debe saber Y debe vigilar Que el resto de la institucionalidad Este haciendo bien su labor Entonces, eso sí que es bastante Bastante complejo y lamentable Y creemos Yo, o por lo menos yo Directamente creo Que eso me da a mí un Un indicio De que no les importa Que les parece que es algo que no es importante Que solo por salir del paso Y porque ya tenemos este compromiso Pero realmente no están comprometidos Yo en alguna cosa Es que este gobierno Tiene insensibilidad de género Que eso quiere decir Que la insensibilidad de género Es una forma de sexismo Que es una Porque las personas Que tienen insensibilidad de género Y en este caso Yo pienso que este gobierno Es que consideran Que no existe desigualdad Piensan que eso solo es un discurso Que no existe violencia contra las mujeres Piensan que es un discurso Y hacen medidas O toman aspectos diciendo Bueno, solo porque es obligación Para que digan Porque es obligación Pero realmente no creen No creen Que exista la desigualdad Y la discriminación contra las mujeres Y por lo tanto No 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 toman medidas Acorde a eso Entonces creo que eso Para mí es un indicio Muy lamentable Y muy perjudicial Para los derechos De todas las mujeres Salvadoreñas En este país Creo que todas Deberíamos De sentirnos Como Como Ofendidas Digamos De que no No se crea En que Si este país Debe de De reparar Digamos De reparar Esa desigualdad Construida Que afecta Que nos afecta A todas las mujeres Estamos casi finalizando América Nos quedan un par de minutos Pero también me gustaría Preguntarle Justo por Esta reparación De la que usted habla Usted participó Hoy en el segundo foro Que la comisión política De la asamblea legislativa Realizó Para discutir La ley de reconciliación nacional Y usted planteaba La inclusión O la consideración Más bien De una resolución De Naciones Unidas Sobre violencia sexual Porque es importante En el marco De la reconciliación nacional También considerar Este tema Si efectivamente Porque en el tema De justicia Y de reparación Yo planteaba Que efectivamente La resolución 1325 Que se Se tomó En el 2000 No afectó Digamos La discusión En El Salvador ¿Verdad? Porque ya Había pasado Digamos Todo el contexto De los acuerdos De paz Pero a partir Del 2017 El Salvador Está comprometido En un plan nacional De la resolución 1325 Y parte de esto Es reparar Los daños Que tienen Las mujeres En el conflicto Armado En este momento Pero también En los conflictos Sociales Y efectivamente Las leyes De la época De los 90 Y la ley Que se está haciendo Ahora Nos está contemplando Realmente Las afectaciones Que las mujeres Tuvieron Durante El conflicto Y digamos Una de las mayores Afectaciones Y por lo que La resolución Declara La violencia Sexual Como un arma Como un arma De guerra Y por lo tanto Un crimen De lesa Humanidad Creo que se debe Retomar Dentro De las consideraciones De esta nueva ley Así va a permitir Que muchas mujeres Porque Desde las dignas En los 90 Se recopilaron Se recopilaron Casos De violación Sexual En el contexto De la guerra Todas las mujeres Puedan Iniciar procesos Y tener reparación Sobre Sobre la violencia Que sufrieron Porque Se ha ido Como dejando atrás Yo entiendo Que en algunos Testimonios Se han relatado Violencia sexual Pero no se ha considerado Como el crimen De lesa humanidad Que es Y creo que Es parte De la reivindicación Que todas las mujeres Que sufrieron Este tipo De violaciones Deben de tener En El Salvador América Quiero agradecerle Por habernos acompañado En este espacio De las radios comunitarias Muchas gracias Siempre es un gusto Participar En este espacio Que permite Hacer reflexiones ¿Verdad? Reflexiones En materia De derechos humanos En materia De derechos De las mujeres Y Digamos Tratar De cambiar Esta Este Este El Salvador ¿Verdad? Que hay veces Sí que nos Nos parece Como Demasiado Hay A veces Nos parece Demasiado Difícil Pero creo que Si ponemos Cada una Reflexión Y Activismo Podemos lograrlo Muchísimas gracias A ustedes también Gracias por habernos Acompañado En la entrevista De Voces en Contacto Voces en Contacto Presentó La entrevista Analizando la realidad Nacional con temas De interés Para la sociedad Salvadoreña La entrevista De Voces en Contacto Gracias por ver 저희 Gracias a todos Gracias a todos